El aspecto superior, pero que está adentro, en realidad no hay distinción. Nosotros tenemos mucha confianza en el mundo exterior porque lo palpamos, entonces decimos, tengo confianza de que si me siento, pues mis asentaderas van a caer en un lugar seguro, aquí en la silla. ¿Por qué? Y por eso tenemos confianza de las cosas en el plano físico. De alguna u otra forma es natural. Ahora lo que nosotros estamos tratando de desarrollar es esa confianza en lo metafísico, en lo invisible, pero que también tiene que ver con nosotros, con los principios. La materia es el espíritu condensado y el espíritu es materia sublimada, en un ámbito superior. Y la pregunta siempre que tenemos que hacernos y resolverla es, ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Cómo esto tiene que ver conmigo ahora? ¿De acuerdo a mi situación? ¿A lo que estoy pasando? ¿A lo que estoy viviendo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo para este propósito? Y encontrar esa fórmula de, bueno, ¿qué ocupo ahora en mi vida? ¿De qué se trata esto que estoy yo pasando, viviendo? ¿Para dónde va mi vida? ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué estoy trabajando en este propósito? Y por supuesto, saber que nosotros somos, tenemos el mismo componente que toda la creación. Tenemos esas semillas. Y igual, nosotros, es muy interesante, dice Connie Mendes, que todos los días a las siete y media de la mañana, donde todavía el sol se puede ver a simple vista, que nosotros lo respiremos, lo absorbamos y lo sintamos, que nos pongamos a sentirlo. ¿Cómo adquirir confianza? Es lo que el maestro San Germán nos va a enseñar. Número uno, haciendo algo con actitud dinámica y positiva. ¿Quieres adquirir confianza? Haz. ¿Dinámicamente quiere decir? Actuar. En acción, digamos así, pero dinámico quiere decir intenso, ser apasionado, ser metido, ponerte para eso. Y positivo, por supuesto, constructivo. ¿Qué estamos viendo acá? Que, aunque no tengas confianza, si haces algo de manera activa, de manera intensa, empieza a funcionar. Por eso los decretos tienen ese propio ritmo en el cual se realizan. Cuando tú lees, tú no estás decretando y tú no estás siendo dinámico. Pero cuando tú te pones dinámicamente a hacer un decreto, empieza eso a transformar tu conciencia. Obviamente, es un proceso. Ya vimos que los sentimientos son más rápidos que el pensamiento en cómo actúan y cómo se sienten. Y nosotros, al decretar, dinámicamente no le damos tiempo al pensamiento para que cuestione. Porque estamos directamente trabajando con el sentimiento. Entonces, tenemos que tener confianza en que el tratamiento va a ser respondido. Para eso son los decretos, para ganar confianza al respecto. La luz se hace. La luz quiere decir paz y armonía. Paz y bienestar. La armonía y el bienestar de la vida son la luz. Si tú te sientes bien ahora mismo, tú estás en la luz. Dice el maestro Jean Germain, tu presencia, el poderoso yo soy, es la inteligencia que gobierna el universo. El poder de su luz se manifiesta para responder a tu invocación. Y también sabes que ese poder no tiene oposición. ¿Por qué la luz? No tiene oposición. La luz no dialoga con el mal. La luz simplemente dice quítate que ahí te voy. Y ocupa todo el lugar. Las invocaciones funcionan así. No importa cuántos años hayas estado trabajando en esa situación, esa apariencia, esa discordia. Estás en el momento en el que puedes utilizar esa luz del decreto y de la presencia que no conoce obstáculos. Es imposible que encuentres barreras mientras tú te mantengas en eso y expreses ahora armonía y bienestar. Puede tomar un tiempito, pero de que va a llegar, va a llegar. Más vale que no claudiquemos. Hay personas que dicen, los maestros, que están a punto de llegar a esa gran meta y se bajan. Están justo aquí dando vuelta a la esquina y ya a la esquina iban a llegar y dicen, mejor no, mejor no voy, mejor no llego. Entonces la invocación descarga corrientes de energía o rayos de luz y esos producen manifestación. Los decretos es la forma en cómo nosotros el espíritu o la luz se condensa en materia. Tú empiezas a crear formas físicas con los decretos y de hecho todo lo que somos o todo lo que existe físicamente nosotros lo hemos creado con decretos. A lo mejor no en esta vida, pero hemos hecho eso desde antes en todo este proceso de desarrollo. La manifestación da confianza y la confianza da manifestación. Cuando tú manifiestas algo, te da confianza. Dices, ay, puedo decretar esto, puedo hacer esto. Y cuando tú tienes confianza, manifiestas más rápido. O sea, es un círculo virtuoso que se va, digamos así, apalancando uno con otro. Confiar en ti mismo quiere decir confiar plenamente en tu yo soy. Y como tú eres la expresión de ese yo soy, pues confías en ti. Como dice la canción, y arriba yo, mi apá y la chona. Pero primero, confíanse en mí. Los demás ya son los agregados culturales, ¿verdad? Pero te pones con eso, tú no puedes tener obstrucción allí. El confiar en todo este propósito, en todo este desarrollo, es de lo que se trata, el que los tratamientos funcionan. Hay personas que no conocen metafísica, pero que hacen sus decretos con el yo puedo, yo tengo, yo sé, yo esto, el otro. Y hacen y logran. ¿Por qué? Porque estos son principios. Estos son leyes que actúan. No son de contentillo. No es saber si le caes bien a Dios, no es saber si le caes bien a Saint Germain. No. Es la ley de la vida. Y les funciona a todos por igual. Aunque una persona no conozca esto, pero empieza a decir, yo tengo, yo puedo, yo soy fuerte, y yo soy provisión, y mi mundo lo contiene todo. Eso empieza a actuar en su vida, en su mundo, y entonces comprueban cómo esta ley de la vida, pues a todos nos funciona igual. Somos, estamos bajo las mismas leyes todos. Entonces es sumamente interesante este propósito. ¿Bien hasta acá? Sí. Y vamos a ver este decreto tan maravilloso que da Connie Méndez. Yo paso tanto tiempo mejorándome, que no tengo miedo, no tengo tiempo para ver qué hacen los de afuera, para qué ver qué hacen los demás. Dirían por ahí, ¿verdad? Originalmente, todo lo que tú pases entrenando, trabajando en ti, eso es tu propia energía nutriéndote, activándote. Dice el maestro Saint Germain, no te preocupes de los demás, con quien primero deberías cooperar es con tu propia presencia de la vida. A veces vemos la vida de las otras personas, y dicen, ay, no es que mi amiguita la chuchita necesita, de verdad, hay una ayuda, que alguien le diga que esto, que lo otro, que aquí, que allá. No te preocupes, cuando tú te preocupas de alguien, tú estás dándole poder a su situación, a su carencia, a su dificultad. Y al lugar de ayudarle, le estás cargando más el mueble. A menos que colabores con quien primero deberías cooperar es con tu propia presencia de vida, a menos que colabores con ella, será simplemente imposible que cooperes armoniosamente con tu prójimo. Permite que la presencia genere lo necesario. Esa persona también tiene su presencia y le está generando lo necesario. Pero dices, es que ¿cómo tomó esa decisión mi hijo, mi hermano, este, el otro? Que su presencia le guíe, le inspire, le bendigo su bien. Y ya no puedes hacer más, no puedes meterte en las decisiones de la gente, en lo que ese ser tiene para desarrollar y demás. Pero sí, con tú, trabajando contigo mismo, estás haciendo una ayuda más grande de la que te puedes imaginar. Dice el maestro Saint Germain, mientras amen, bendigan y no se fijen en los errores de los demás, alcanzarán grandes logros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No sean chismosos. Pero Saint Germain no podemos poner eso. Ah, bueno, mientras amen, bendiga y no se fijen en los errores de los demás, alcanzarán grandes logros. Podemos decretar, yo soy un estudiante del yo soy y yo soy yo mismo. Y yo me ocupo de mí, yo me pongo conmigo y no espero nada de nadie. Yo soy la fuente de todo lo que necesito. Dice Connie Méndez este decreto maravilloso. Yo paso tanto tiempo mejorándome que no tengo tiempo para ver qué hacen los demás. Tu amor, armonía y cooperación generan una condición que hace posible todas las cosas, mientras estés en ese estado, trabajando con tu propia presencia. Y un día se abrió el Centro Metafísico de Monterrey, esta blanquita cuando llegaba a la clase. Aquí está Blanquita, con la Lily Jones y Martín. ¿Verdad? ¡Vámonos! Hay que usar grupalmente el mismo decreto, es muy poderoso. Cuando un grupo usa el mismo decreto y lo realiza, eso se incrementa. Trabaja el mismo principio y dice aquí, trae a tu mundo, o sea, al mundo del estudiante solito, el uso de esta gran opulencia. Y además, bendice a los estudiantes asociados con lo mismo. Cuando ustedes decretan en conjunto, decretamos en conjunto, es para mí, para mi papá, para la chona. Para mi grupo, un, dos, tres, por mí, por todos mis amigos. Entonces, eso es maravilloso, porque cada persona tiene un estado de conciencia distinto sobre distintos ámbitos. Pero cuando decretamos en conjunto, es como que eso se nivela. Y si hay una persona aquí con un estado de conciencia de salud mayor, eso, digamoslo así, se vuelve también una ola que ayuda a que la media de salud aquí, pues se nos llegue a todos. Y por el poder de transmutación y de provisión y todo eso, entre todos, se vuelve más tremendo, más poderoso. Por supuesto, porque todos tenemos una presencia yo soy. Y esa presencia llega hasta el techo de acá. Son más o menos, este, como cinco metros de altura. Es un titán de luz por encima de ti. Pero cuando todos nos ponemos en el mismo sitio, pues se juntan, porque cómo van a caber todas. Ni modo que estén apretaditas, blanquitas. Yo antes así metía a los estudiantes a los centros de metafísica, todos apretaditos. Pero las presencias tienen la misma sustancia. Entonces ellas se juntan y se vuelven una. Y ahí se cumple la ley del ser. La ley del ser nos dice que todo es uno. Entonces, en el trabajo grupal se cumple ese principio. Yo con Dios soy la mayoría. Y contigo la totalidad. Cuando tú decretas algo positivo, Dios está contigo y estás con la ley de la vida y te va a ir bien, vas a triunfar porque Dios está contigo. Estás en lo constructivo. Pero cuando dos o más personas se juntan y están de acuerdo y se ponen en eso, se vuelven ahora sí que la mayoría aplastante. El dominio de eso, por estar de acuerdo en ese principio. Un sueño que tú sueñas solito, pues es un sueño. Pero un sueño que sueñas en conjunto se vuelve una realidad. Y eso es lo que existe. Podemos decir, yo soy la presencia en cada uno. Hay que reconocer siempre donde se encuentren esa presencia. Y entonces ahí, ahí está Blanquita agarrando a Martín, ¿verdad? Cuando fuimos acá al Chipinque. La actuación cooperativa. Los estudiantes que se bendicen amorosamente entre sí, se mantienen y son sostenidos realmente en el abrazo de la gran presencia yo soy. Y cuando decretan su acción, se rodean con la misma bendición y actividad. No solamente a sí mismos, sino también a sus compañeros. Es la clave, el meollo de trabajar grupalmente, como ha sucedido en Monterrey desde el año dos mil... 16, ahí, buenas matemáticas. Ese es el propósito, ese es el asunto de trabajar en conjunto. Bendecir los unos a los otros. Que tú bendigas el bien en todos tus compañeros. Y por añadidura, pues esa bendición ya está contigo. Y la tienes que andarte preguntando si llegó o no llegó. Porque tú la traes. Y es justamente de lo que se trata este asunto. De mantener esa bendición. Y si tú estás en el grupo, eso ocurre. Naturalmente, si tú lo pones. Entonces, recuérdense que la bendición al ser interno funciona de maravilla. ¿Quieren realizarla? Podemos decir, yo bendigo el bien en todos los estudiantes aquí asociados con la presencia de Dios solo. Y te pones a todas las actividades, ¿verdad? Yo bendigo el bien en todos los estudiantes. Gracias, Padre. Y piensa bien de todos. Y si te llegas a enterar que un estudiante está pasando por alguna situación, yo le bendigo su bien. Yo le bendigo su fortaleza. Yo le bendigo su paso, su prosperidad. Eso el estudiante siente y sabe, siente la presencia de los que están allí en el grupo con él. Porque eso es el trabajo en el cual pues estamos asociados y metidos. Y aquí está también Blanquita con... No, con Martín. ¿Qué pasó? La pompuda dice. Emanar bendiciones al grupo. Esa es la actitud correcta que debe tener. Y si es mantenida sinceramente en el centro corazón de cada uno, nadie que esté dentro de este abrazo pasará necesidades. Entonces es el trabajo necesario del momento. Es necesario estar por encima de cualquier discordia en el grupo, de cualquier situación, de cualquier persona, de cualquier cosa que se interponga, porque el grupo está por encima de todo lo demás. Cualquier sentimiento de desamor hacia los demás se aislará de este gran esplendor y bendición. Entonces alguien que tenga a rezar, rezar los celos, eso sobra hacia otro estudiante del grupo, se aísla solito. Entonces no hay que... hay que borrarlo y transmutarlo todo eso lo más antes posible para que podamos recibir la bendición grupal. Bendíganse los unos a los otros. Es imperativo que lo hagan y también es lo más grande que pueden hacer para colaborar con la gran ley. Ese es el punto de todo este esfuerzo cooperativo entre varios ciudadanos en un mismo espacio, en una misma comunidad, haciendo ese trabajo. Si con unos ciudadanos, dice el maestro San Germán, que con tres que trabajen en este estado de conciencia y estos decretos, se salva la ciudad entera. ¿Dudas si las hay? ¿Sí? 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 Un círculo virtuoso cuando a veces estamos como que con el foco en el círculo vicioso? ¿Qué padre que polaricemos eso y trabajar en un círculo virtuoso? De tener esa energía de mantenimiento que esté actuando? Si el círculo virtuoso es siempre que entras a esta ley de la vida, entras en el círculo virtuoso, que hay como siempre, digamos así, un esfuerzo te pone el otro. Por ejemplo, si tú eres saludable, te va a permitir tener provisión y si tú tienes provisión, pues te viene y tienes fe y si tú tienes fe, te viene la alegría y cuando tienes alegría, te viene más provisión y es como que tú poniéndole del input, porque ustedes tienen un rayo que es más predominante que los otros y empiezan a observar su vida y si ustedes se apalancan de ese rayo, entonces van a empezar a girar la rueda y las demás virtudes también vienen por añadidura. Entonces, sin lugar a dudas, es algo que hay que hacer, hay que ubicar desde qué rayo trabajamos, pero de que va haciendo esta fórmula de trabajo constante, lo ideal, pues siempre estarlo trabajando empieza a hacer que eso se vuelva un dínamo de energía. ¿Va? ¿Todo bien? Pues listo, pues con esto vamos a cerrar esta actividad del día de hoy, desde aquí de Monterrey, Nuevo León, vamos a hacer la práctica de la donación si les parece bien, que es lo que sostiene estas actividades y permite que se costeen que podamos seguir pagando los gastos correspondientes y ustedes saben que ninguno de los que estamos aquí cobramos por estas actividades, nos gusta, las disfrutamos y es así que hemos decidido pues hacer más metafísica y seguir con este esfuerzo. Entonces, vamos a hacer nuestra donación, siempre hacemos una bendición del dinero, un decreto de prosperidad y un agradecimiento y este vamos adelante, ¿verdad? Vamos a tomar nuestro nativo y vamos a decretar y podemos decir gracias padre porque tengo dinero y la posibilidad de dar bendigo este bien que se multiplica para mí y para este grupo haciéndonos libres material, emocional, física y mentalmente. Gracias padre porque nuestro mundo lo contiene todo. Vivimos holgada y despreocupadamente siempre teniendo para ser generosos y dar. Gracias padre porque a este grupo todo le viene con felicidad y con facilidad y así como se hizo en el principio se multiplica el bien cientos de miles de veces para todos. Gracias padre. Ahí está la huesita que les van a hacer llegar para que puedan colocar su nativo. gracias. 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 Gracias.